Los cañabreles y las bodegas de caña por ti. Habrá tiro libre para Sol de América. El furgazo que partió va sobre la zona derecha. Va a presionar Toledo. Vamos a ver, levanta, centro. El rebote es el primero. ¡Gol! ¡Toledo! ¡Gol! ¡De Sol de América! ¡Sol, Sol! ¡Sol, Sol, Sol, Sol! Toledo, tras un gran desborde sobre la punta derecha, un centro, el arquero Olveira. Le gotea la pelota y justo está ahí el goleador. Impresionante Toledo, que así llama. Gran gol, repito, levantó el centro, Casal. Le gotea la pelota a Olveira. Un graso error y no perdona con la zurda la manda adentro Toledo. ¿Dónde están los hinchas de Sol de América? Aquellos que lloran. Aquel 91. Y aquel partido histórico de los Alejandro Cano, JJ Bessa, Brizuela y compañía. El equipo de corte, Sol, puede gritar campeón porque arranca de muy buena manera. Gol confirmado. ¡Sol de América! Lo hizo Toledo. ¡Sol, Sol, Sol, Olimpia 0! Por el gran color. Los onzas azules, los bravos tijanes, la sombra más negra de todos los clubes. Tribal peligroso que nunca se canta, demora y nace, bella y al corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! retorna el juego que la gría de paraguayos en reina medicina prepaga consulta los planes al cero 994 310 419 tiro libre de esquina para limpia y ah y ah 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 ¡Golín! 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 ¡Saúl! ¡Saúl Salcero! ¡Qué decisión! ¡Qué intervención señores! ¡Qué determinante fue para saltar y cabecear ese centro espectacular de Alejandro Silva! ¡Golín! 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 ¡Gol la cara, salvo, es la primera pelota del arquero argentino. Si me aprestás, yo te digo que Campisi es la figura del primer tiempo, ¿eh? Atención Antolines, sale Olmeyra a buscar la pelota, un desencuentro, qué bárbaro, va para buscar con todo, se mete, levanta ¡Gol! 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 ¡Gol de Sol de América! ¡Un blemble! Otra vez Olmeyra, salió, se adelantó cuando Antolines estaba con la pelota, un cruce parece un chiste, señores, parece tonto y retonto, y va la pelota sobre la zona derecha, Casal, levanta un centro perfecto, y aparece para cabecear Solero, a media altura, medio cuerpo, cayéndose, cabezazo al palo derecho, de la arquera Olmeyra, y otra vez arriba, Sol de América, Sol, Sol el danzarín, Sol de América 2, Olympia 1. ¡Gol! ¡Qué gran final, qué gran final, qué gran cierre de este primer tiempo! Porque Sol América había mostrado los dientes con aquella gran jugada de la Costa ante una Olimpia dominante. Y si Campicius figura en un arco, en el otro Olveira está pasando por una noche de aquellas. Porque esta última, ni siquiera haciendo un remate complicado. No se entendieron con Alcaraz, que tampoco está haciendo un buen partido. Que cabecea hacia atrás y va a buscar la pelota, Olveira queda a mitad del camino. Alcaraz la saca para afuera, casi se la pellizca ayer el jugador de Sol América. Y otra vez los mismos protagonistas. Casal, esta vez sin desborde, amansa la pelota, hace la pausa sobre la derecha, lanza un muy buen centro. Increíblemente Toledo está solito para agacharse, cabecear esa pelota, cambiar el palo a Olveira. Y también hay gran figura en el argentino. Dos goles para poner otra vez arriba Sol sobre el final del primer tiempo. Mirá cuán penal es este, que hasta me da la duda si es segundo contacto o primer contacto. Aunque fuera el segundo contacto, por todo lo que explicamos desde el viernes por la noche, es penal. Y si te digo que hasta aparece el primer contacto, es más penal. Esta muy clara la imagen que tenemos, que sería más o menos de la vida. Poco que discutieron, me parece que la demora fue para censurarse, para venir de una fecha complicada, con lo que puede significar el bar, en la cancha de cerro, en la cancha de Guaireña. Pero no había absolutamente nada que discutir, y una brillante oportunidad para que Olimpia logre el empate. Dijimos el sábado, después del partido del viernes. Ojalá la próxima la cobren también, ¿no? Y la próxima llegó muy rápida. Y estamos hablando de esta situación, el brazo estendido por parte de Fernando Godón. Amonestado, Federico, ¿eh? Y sigue, va Dernis, contra la gran figura que tuvo de la noche hasta ahora, el argentino Campisi. Ramón recogió la pelota, le entrega a Dernis. Le va a pegar Dernis González. A ver, Dernis González Campisi. Hasta acá hizo un partidazo, señores. De Sazón del arquero, que va hacia la cabecera del área chica, con la cabeza abajo, mirando el césped. El árbitro sentenció a penal. Es penal para Olimpia. Y tenemos 39.40 ahora, sobre los 40 de la segunda nota, Federico. Qué dramático esto, ¿eh? ¿Cuánto tendremos de descuento? Esta acción es la previa a lo que se vendrá después en la definición, a lo de penal. Mucha charla, mucho dramaturgo en una noche bien caliente aquí en Zajonia. Esto parece guionado. Bien caliente aquí en Zajonia. Esto parece guionado. Impresionante, Jun. Y cuánta, cuánta tensión para Dernis, que cuando no establece Silva, que es el penalero. Él había pateado el quinto contra Libertad para darle la clasificación a esta final. Penal para Olimpia. Acomodo en el punto penal, señores. Dernis González. Va Campisi. El exesportivo luqueño le da la indicación correspondiente, Méndez, que reglamentariamente puede moverse sobre la línea y un solo pie se puede levantar. Flashes encendidos. No quiere gritar el hincha de Olimpia. Desde lo más profundo de sus corazones y romper la garganta de Luis Estadito. El final de la derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ternis! ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡La amparada sobre la bola de Erlis! ¡Enric González! ¡Para que lo grinde! ¡El hincha de Olimpia desenfrenadamente porque el tricampeón de América, el campeón del mundo, lo gana! Ahora desde la posición del punto penal para anotar el empate. ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Y los festejas y escuchen, defensores de Checo! ¡Dos a dos! ¡Para Olimpia, dos para Sudamérica!